Muy buenas a todos, son las 7 y 20 de la mañana y ya se ha desbloqueado por fin Valorant Ignition Acto 1 Así que vamos a ir viendo un poquito lo que son las notas del parche a la vez que vamos a ir viendo el tema de que ha cambiado, que hay nuevo, como funciona todo Bueno, básicamente el HUD principal sigue prácticamente igual, aquí no ha cambiado nada, vale, en inicio tenéis las mini pantallitas de las visiones, el pase de cacería, o sea el pase de batalla, perdón, todo Arriba las misiones, las diarias, que yo, me habían dicho como que eran más, pero me imagino que las misiones diarias serán más con respecto al pase y demás Ok, luego tenemos en colección, bueno, pues los grafitis que han cambiado bastantes, vale, hay muchos nuevos que no había antes y distintos Bueno, ya los iréis viendo poco a poco y con calma, no hace falta verlos uno a uno Luego tenemos las mismas armas clásicas de siempre, no ha cambiado aquí en este aspecto Los agentes ya sabéis que están exactamente los mismos, pero ojo, ha habido cambios en muchos, vale, han buffado y han nerfeado muchos Es que ahora los iremos viendo y evidentemente tenemos a Reyna, la nueva mexicana, el nuevo Eren que ya está aquí, pues bueno, para dar un poquito de guerra Que básicamente está enfocada en ser un entry fragger, es decir, es un entrar, está enfocada en los uno contra uno, es especialista en uno contra uno Lo que yo no sé si será tan buena con respecto a los dos contra uno y cosas así, en plan cuando le hagan refrag y esas cosas Quizá a nivel competitivo no sea top, pero lo que es en nivel popular uno contra uno y ser entry fragger y demás, creo que es la mejor opción Bien, dicho esto, por cierto, a Lomen la han reworkado entero, vale, le han cambiado el cómo se ven y cómo se ejecutan todas las habilidades Que ahora lo iremos viendo poco a poco Si nos vamos a la trayectoria, veremos las partidas que estoy jugando y en la tienda a su vez, pues bueno, tampoco cambia mucho la cosa, ¿no? Tenéis vuestras cosillas y historia, ok Bien, dicho esto, nos vamos a ir ahora mismo a lo que viene a ser la sala Ah, bueno, por cierto, tenemos un nuevo modo de juego, ya lo sabéis Y bueno, el inicio, la pantalla inicial, como veis, es Ignition Acto 1 Esto que quiere decir que como ya hizo Leyenda Fortnite, pues bueno, seguirán una serie de versión historia En la cual, bueno, pues iremos viendo qué pasa, cómo va un poco el lore y todo esa historia Y bueno, se ve bastante guay Eh, ¿por dónde íbamos? Sí Y vamos a irnos a la sala de práctica Bueno, antes de irnos a la sala de práctica Fiebre de la Spike Vale, Fiebre de la Spike es el nuevo modelo de juego Que dura, como veis, aquí en el inicio de unos 8 a 12 minutos Y te dice una versión más corta y relajada de la experiencia de juego de Valorant Las mismas reglas que en las partidas normales Pero con orbes de mejoras adicionales y equipamientos aleatorios El equipo que gane 4 rondas se hace con la victoria Es decir, que sales con un equipo random, por lo que estoy leyendo Pillas orbes, calla por ahí entre medias Y cada orbe te dará un tipo de buffo, no sé si aleatorio O verá reflejado qué tipo de buffo es Y a su vez tienes que ganar 4 rondas Es decir, un tipo... No es de match, pero bueno, es eso Por equipos, pero un poco random, ¿vale? Es un poco, salgo con esto y a ver qué hago Bien, ahora sí Nos vamos a ir a la sala de prácticas mientras Os voy comentando cosas de los nuevos cambios, ¿no? Que por cierto, mola bastante la imagen campo Bueno, ya estamos en el campo de tiro Tengo asaje y ahora os voy a ir leyendo Y lo voy a ir poniendo a la vez para que podáis ir viéndolo Y vamos a ir probando todas las habilidades que han cambiado El cómo se ve y vamos a ver un poquito todo el rework que le han hecho A esta nueva versión 1.0 Bien, bueno, pues comencemos Aquí tenemos las notas del parche, bien, dice... Bueno, vamos a subir un poquito para arriba Bueno, aquí nos da la bienvenida Nos explican que hay un nuevo... Hay un nuevo modo de juego Que viene Reina a jugar Y que bueno, nos dicen aquí que Saje, Omen, Fenis, Reis, Anjet Reciben una serie de mejoras y debilitaciones Es decir, que es buffos y nerfeos, ¿no? Respectivamente Para dejarlos en un buen lugar en la cara del lanzamiento Esta versión también lidia con los problemas de FPS Que algunos estabais experimentando durante el combate Aún nos quedan detalles por perfeccionar Pero queremos que sepáis que estamos trabajando Para conseguir un buen rendimiento Para todos los jugadores Y esperamos dar en el clavo en las próximas versiones Además, tenemos mejoras para el sistema de registro de impactos Y una nueva versión Más pulida para la zona de Split Es decir, en el mapa de Split han cambiado cosillas Que encontraréis en la lista de correcciones Y actualizaciones de más abajo Luego os enseñaré dos imágenes Donde el muro del medio de Split, ¿vale? Donde se cubre justo lo que es en mitad del mapa, ¿vale? Que divide las dos zonas Justo acerca de la ventana de B Bueno, pues han quitado el muro Pero vamos, ya lo veremos más adelante Bueno, entonces Vamos con las... ¿Qué ha cambiado, no? Por ejemplo, en Saje dice Aumente el enfriamiento del orbe de sanación De 35 segundos a 45 Es decir, esto es un buffo Ahora, en vez de curar cada 35 segundos Vamos a curar cada 45 Es decir, 10 segundos más tarde Pequeño nerfeo No sé si he dicho buffo Pero no, es un nerfeo No... Son las 7 de la mañana Y apenas he dormido Nos parece que la cantidad de sanación que aportaba Un solo orbe es adecuada Pero consideramos que Saje Tiene la oportunidad de usar demasiadas veces En una sola ronda Es decir, que han decidido que sanaba muchas veces Y lo han nerfeado para que sane un poco menos A lo mejor si antes te podías sanar Tres veces por ronda Pues ahora a lo mejor te sana como mucho dos y apurando Ok Se reduce la vida de los segmentos de orbe barrera De 1000 a 800 Es decir, que la barrera de Saje Ahora en vez de tener 1000 puntos de vida Tiene 800 Se reduce la duración de orbe barrera De 40 segundos a 30 Es decir, no solo le bajan la vida Sino que también le bajan la duración 10 segundos menos Con lo cual ya tiene dos nerfeos Ahora los muros defensivos de orbe barrera Aliados Aparecen en el minimapa Es decir, que como los cables de Cypher Ahora los podemos ver todos en el minimapa Cuando ella ponga una barrera Con lo cual tú puedes controlar que la barrera esté puesta Y te puedes liberar un poco de estar pendiente de ese lado Siempre, ya sabéis, con ojito Pues hay alguna Y o alguna R por ahí cerca Los cambios anteriores O un omen que sube la barrera En fin, ya sabéis Los cambios anteriores de orbe barrera de Saje Ayudaron a ofrecer a opciones de Contrarrestarlas en las rondas de pistolas e iniciales Pero sigue teniendo demasiado impacto En cualquier ronda para nuestro gusto Queremos que continúe siendo una herramienta poderosa A la hora de ganar tiempo Pero que no obliga a plantearos Cuando es el mejor momento para utilizarla Sí, que os obliga a plantearos Cuando es el mejor momento para utilizarla Es decir, ya sabéis Le ponéis casi a principio de ronda Y te tiraban media ronda al muro opuesto Si nadie lo atacaba Y nadie lo rompía Y cuando lo rompías Pues mínimo era un cargador casi dos Con lo cual, bueno, pues Lo que quieren es que Que en vez de plantarlo Nada más empezar la ronda Pues que bueno Que pienses un poco Cuando lo quieres plantar Porque va a durar mucho menos Tiene menos vida Y bueno, pues ya sabéis Nerfeo a Sage Así que vamos a ver O sea que esto ahora mismo Nos va a durar Bastante menos Tiene menos vida Dura menos Y bueno El orbe de ralentización Al parecer Lo dejan exactamente igual Sabéis que el nerfear un poquito El tema ralentizado Y la duración Ya antiguamente Lo dejan como estaba Y el muro Pues bueno Yo no voy a poder Romperlo, ¿verdad? Sí, vale Bueno, pues ahora se rompe Muchísimo antes Vale Debería de ponerme Para que se recargue el arma Pero bueno Básicamente se rompe Bastante antes Y dura bastante menos Y en el tema de cura No creo que me pueda curar No Pero vamos Ya pasa de 35 A 45 segundos Eh, perdón Sí, de 35 a 45 Correcto Bien, pues vámonos con Raze Raze Se reduce el radio de daño máximo De fardo explosivo De 2 a 1 metro Es decir que cuando lanzamos El C4 explosivo Ya tiene que estar Bastante cerca ¿Vale? O sea, 1 metro es prácticamente pegado Para que Le haga daño a los enemigos Fardo explosivo ha resultado Ser una habilidad bastante potente Especialmente Si se encadena Al reducir el radio de daño máximo Esperamos limitar también La cantidad media de daño Que se inflige Con la habilidad Sin reducir demasiado su poder Es en plan Vale, te vamos a mantener El poder que tienes Pero La distancia en la que afecta La vamos a disminuir ¿No? Sobre todo para cuando La lanzas con Ya sabéis Con la rumba Con el robotito y demás Ok Bueno, pues vamos Vamos a echarle un vistacillo ¿No? Nos vamos con Con la Raze Ahí estamos Vale Y básicamente Ojo Ahí Cuidado ahí Ahí Vale, pues el explosivo Dijéramos que Pues si antes de aquí Lo flotabas Y te hacía daño hasta aquí Pues ahora te va a hacer daño Hasta aquí Vale Lo que sería pues Un metro Más o menos De hecho podemos ir probando Vale Ahí sí que nos afecta Bueno Aquí A nosotros nos afecta No sé Pues hemos escuchado Un metro lo mismo Aquí ¿no? Vale O sea que un metro Sería más o menos Mira si lo ponemos En distancia de bancos Para que os hagáis una idea Espera Vamos a Vamos a poner aquí La carga Vale Sería en la pata Si nos ponemos En el otro banco Justo al otro pie Nos afectaría Justo aquí ¿Vale? Es decir Esto sería un metro En el juego Bueno Aún así Aún así afecta bastante Evidentemente Quitará más daño Conforme te vayas acercando Pero bueno Oye Esto sigue siendo Una distancia bastante rota Para mi gusto Sí, sí, sí Sigue siendo una distancia Bastante rota Aquí ya no Y aquí en mitad de los bancos Sigue afectando Ojito Explosivos colocados Ojito Ojito Que todavía sigue siendo Una distancia bastante amplia De todas maneras Bien Sigamos con la Jet De todas maneras Bueno Es un nerfeo No Pero que bueno Pues tampoco es tan grande Y por lo demás Lo dejan igual Con lo cual Yo creo que La race Va a seguir estando Igual de rota Bien Jet Aumenta la duración De la pantalla De humos De borrasca De 4 a 7 Ya sabéis El humo que lanza Jet De 4 a 7 segundos Un poquito más Me parece bien Me parece un cambio justo O sea que este es un buffo ¿Vale? No parece que Jet Destaca a la hora De evitar intercambios De daño Pero la utilidad Que aporta su equipo No está del todo A la altura Básicamente porque No era una jugadora En equipo Con este cambio Tanto ella como su equipo Deberían de poder aprovechar Mejor sus habilidades De humo Bien Viento de cola Rompe Viento de cola Ya sabéis que es el dash Ese que hace ¿No? Cuando se lanza hacia adelante O hacia un lado O cuando sea Rompe automáticamente Los cables trampa De Cypher Después de que la habilidad Rebele a Jet Brevemente Bien Es decir que ahora A Jet Los cables de Cypher No la van a poder parar Si tiene un dash Lo puede romper tranquilamente Sin ningún tipo de problema Pero eso si Brevemente ¿Vale? Durante un segundo Pole Algo así Más o menos Imaginemos Pues la va a detectar El enemigo La fuerza de viento de cola Debería ser suficiente Como para liberar a Jet De cualquier atadura Esto Esto le concederá Algo más de libertad Para jugar de forma agresiva Y arriesgada Asegurar zonas Para su equipo Bien Perfecto Bueno pues básicamente Si nos vamos a la Jet Aquí tenemos a la Jet Ok Ojito a la animación Ahí de cuando va Bueno pues ya sabéis Que la E Es A ver que me quedé aquí ¿Vale? La E es el dash este Que tenemos ¿No? Para ir para allá Para allá Bueno pues si ahora Tuviésemos un cable De Stryfer Aquí puesto Por ejemplo De este lado A este lado Básicamente Lo atravesaríamos Tal cual hemos ido ahora Simplemente Nos detectaría En el minimapa Durante pues eso Ponerle un segundo Un momento Y ya estaría ¿No? No hay mucho más Cambio en Jet Bien Volvamos a notos del parche Fenis Bueno con Fenis Creo que le han puesto Bastantes cambios Por lo que vemos aquí ¿No? Aumenta la duración De llamarada De 6 a 8 segundos Vamos a ir poniéndonos Aquí a Fenis Me vuela la animación Esta de Jet ¿Eh? Vale Aquí tenemos al Fenis Agua pera de turno Ahí estamos Ok Vámonos para afuera Bueno A ver Si me sale La sabididad Eh Aquí Ahora bueno Ya sabéis que La llamarada Es el muro Bola curva Y combustión ¿Ok? Bueno ya Las reconoceréis De todos ¿No? Bueno Aumenta la duración De llamarada De 6 a 8 segundos ¿Ok? O sea Esto es un buffo ¿Vale? Es un pequeño buffo Que le dan un poquito Más de duración A la llamarada Nos parecía que la breve duración De la pared de llamas Junto con su tiempo de lanzamiento Y su reducido alcance Estaban obligando a Fenis A utilizar esta habilidad De forma demasiado predecible Vamos a darle algo más de tiempo Para ejecutar estrategias más complejas Es decir Que lanzabas el muro Y era en plan de Bueno pues Tienes pocos segundos Para moverte por el muro Para atravesarlo Y demás Pero poniendo 8 segundos Pues bueno Te dan un poquito más De distancia a recorrer Con lo cual Bueno pues Puedes jugar un poquillo más con ello Y aún así tampoco me parece gran cosa Pero bueno Daño de llamarada De 15 Cada 0 O sea 15 de daño Cada 0,25 segundos Va a pasar a 1 de daño Cada 0,33 Es decir Que esto es un nerfeo Bastísimo O sea Le quitan 14 de daño Y lo va a hacer Cada más tiempo Con lo cual Es un nerfeo Bastante grande A llamarada Vale O sea Que simplemente Va a hacer muchísimo menos daño El tema del muro Curación de llamarada Pasa de 3 Cada 0,25 segundos A 1 Cada 0,16 Esto es un pequeño A ver Son llamaradas Vale La curación es de 3 Pasa a 1 0,16 No sé si decirte Si es un nerfeo O un buffo Porque Te cura 1 cada menos tiempo Pero son 16, 20, 30 Vale Es un nerfeo Es un nerfeo Porque te cura 3 de vida Antes era 3 de vida Cada 0,25 Y ahora es Cada 0,30 y pico Vale O sea Con lo cual Es un nerfeo También A la curación De la llamarada Con lo cual El muro Lo alargan En tiempo En time O sea Lo que es en el juego Le ponen Durante más tiempo Pero A su vez Lo que hacen es Defearle Tanto el daño Como Lo que te cura Vale O sea El tiempo de curación Te va a curar menos Va a hacer menos daño A los enemigos Y a su vez Lo que hacen es Que dure Pues bueno Un poquito más el muro Ahí ya sabéis Que le podéis hacer curva Y cosas de esas Ok Vale Pues nada Aquí lo tenemos Bien Más cosas que le hayan cambiado Bueno Nos explican que Estos cambios del daño Y la curación A lo largo del tiempo Son una actualización Con el objetivo De adaptar la habilidad A otras similares De daño Por pulsos Que hemos modificado Recientemente Vale O sea Que va a ser como Por tics Por pulsos Por otro lado Hemos corregido Los valores De daño Y curación Para que resulten La mitad De efectivo De combustión Vale Así el total De la curación De estas habilidades Estará equilibrado 50 de vida Cada una Otro motivo Es que queremos evitar Que la llamarada Sustituya a combustión Como habilidad principal A la hora de curarse Vale Perfecto Bueno Curación De combustión Pasa de 3 segundos O sea De 3 de vida A De 3 de vida Perdón Cada 0,25 segundos A Uno cada 0,08 Es decir Que ahora te cura Bastante más O sea Ojito eh Porque Cada 0,08 segundos Uno de vida Ahora vamos Va a pasar a curarte Bastante más Se ha actualizado Se ha actualizado El modelo de curación A lo largo del tiempo Para que se ajuste A los cambios recientes Del daño del mismo tipo Bueno pues Esto es un bufo A la curación En el tema de combustión Que ahora nos va a curar Muchísimo más En menor tiempo Bueno Me parece bien ¿No? 8 y 8 son 16 Bueno no En realidad Nos cura lo mismo ¿No? Bueno He dicho que es un bufo Pero en realidad Lo que te hace es Por cada 0,24 segundos Curarte 3 de vida Pero vale O sea es decir Te va dando vida Constantemente Más constantemente En vez de que cada 0,25 Te suma 3 Te va sumando un Más progresivamente ¿Vale? Prácticamente la curación Es la misma Quizá una milésima Antes Pero Y la curación Es más progresiva En vez de 3 en 3 Pues te va a subir De 1 en 1 Bueno Buffo nerfeo Cambio No lo sé Sinceramente No lo sé Porque cada 0,25 Es Bueno se supone Que es un buffo Porque te cura Más progresivamente Pero claro No va a cambiar mucho En 0,25 Que te den un balazo O no Con lo cual Se queda Yo diría que se queda Prácticamente igual Se ha actualizado El modelo de curación A lo largo del tiempo Para que se ajusten Los cambios recientemente De daño al mismo tipo Ok Aumenta la duración máxima De la ceguera De bola curva Pasa de 0,8 A 1,1 Es decir Que esto es un buffo Va a cegar durante Un segundo 1,1 Con lo cual Es un pelín más Y eso siempre se va a notar En estos juegos Ya sabéis Que el cegar un poquito más de tiempo Puede ser la diferencia De que te maten O que tú consigas matarle Como Fenix puede cegar rápidamente Con la habilidad A un enemigo Que esté en mala posición La duración de la ceguera Es intencionalmente corta Sin embargo Nos parece que duraba Un poco menos De la cuenta Sobre todo Si tenemos en cuenta Que cuesta 200 créditos Es decir Que Es un flash rápido Vale Es un flash rápido Que te pillaba de repente Ahí y tal Y no quieren que sea Demasiado largo Por eso Porque es un flash rápido Que no te lo esperas Que es todo muy rápido Para Le parecía que duraba Demasiado poco Y le han subido un poco Que ya sabéis Ya os digo Es que estos pequeños cambios Parece que no Pero se notan bastante Pero bueno Ahí está Lo probaremos Cenizas Recarga todas las armas De forma automática Cuando Fenix reaparece Ojo O sea Es decir Cuando utilicemos la última Todas las armas Se nos recargan Ok Se trata más bien De una mejora De calidad de vida La definitiva de Fenix Lo pone con frecuencia En situaciones En las que mejor opción Es vaciar el cargador Antes de que regresa Al lugar de lanzamiento Esperar varios segundos Para volver a aparecer Y después tener que ponerse A recargar con frecuencia Bajo presión enemiga Resulta demasiado frustrante Para los jugadores de Fenix Creemos que el periodo De reaparición Justifica una carga automática En este caso Me parece un cambio bueno Me parece un cambio bueno Porque si que es verdad Que Que Fenix Normalmente Lo lanzas Un poco cerca del enemigo Para tener más tiempo De poder Eliminarles De poder Dispeccionar la zona Y demás Y claro Si tenías que disparar Te quedabas a lo mejor Con tres balas en el cargador Volvías Te venían a buscar rápidamente Y entre que el tiempo De reaparición Es Bien Yo lo veo bien Es en plan de Oye yo salgo Puedo matar a la gente Y sin que me maten Pues me parece bien Que tenga un pequeño cooldown Ahí para poder reaparecer Pero bueno Básicamente Si aparecías Con tres balas Pues tienes que ponerte A recargar Con lo cual Ese tiempo aumenta Me parece bien Que salga con Con el arma ya recargada Perfecto Vamos a pasar a Omen Bueno Omen Como veis Le cambian bastantes cosas Pero yo creo que Omen Hay que verlo O sea Omen Lo mejor es verlo En juego No se si me habrá sacado El juego o no Bueno Me había sacado El juego Y vuelto a entrar Pero es que Espectacular Me parece la aparición De Omen Espectacular Bueno vamos a confirmar Eso es Y vamos a probar A Omen Bien Sin leer las notas Tal cual Bueno el teletransporte Sigue igual No cambia En ese aspecto Todo igual Perfecto Bueno Luego tenemos Paranoia Velo tenebroso Y bueno Pues Paranoia En principio Va a parecer Que lanza un Kame Kame Ha Ahí lo tenemos Vale Te lanza ahí Desde la mano Pum pum Un Kame Kame Ha Y dices Ahí estamos Vale Y parece un poco Más rápido ¿No? Al parecer Bueno ahí lo tenemos Y luego Por último Tenemos la E Que ya sabéis La E Que lo llaman aquí Velo tenebroso Y bueno Pues Básica Ojo me he caído Vale Básicamente nos metemos Dentro del velo Ahora si dentro del velo Se ve espectacular Y esto sería La parte de lanzar El orbe ¿Vale? Pero claro Ahora la diferencia es Que mirar como se ve O sea Mirar Mirar como se ve Ojo Vale Antes era la E Para avanzar Ahora es botón derecho Botón izquierdo Desde el ratón Me parece más Más lógico Y como veis Vemos exactamente Controlando bien La altura ¿Vale? De donde lanzamos Lo que queremos Es decir Si miramos hacia arriba Avanzamos Me parece espectacular Me parece espectacular Y si lo lanzo aquí arriba Sombras del camino Cae como antiguamente Si Va cayendo Vale Vale Y si nosotros queremos llegar Allí arriba Hacemos así Pum Y se ciega ahí arriba Me parece espectacular Ahora la verdad Me mola Me tiraría así todo el día Ahora creo que es bastante Mejor Más factible No como Antiguamente Que era un poco random Era a ver si atino bien A la altura Que bueno Más o menos se podía controlar Pero Pero me parece perfecto Así de esta manera Vale Ahora si quieres Controlas exactamente El agujero Donde quieres que tape Con lo cual Me parece perfecto Bien Y luego tenemos la ulti Que la ulti Bueno pues ya sabéis Que te sale el mapa Eliges la zona Vale Y se puede cancelar Vale Importante Se puede cancelar A ver Vale Pone que si le vuelves a pulsar A la X O sea que para hacer fakes Vale Le das a la X Y se cancela Con lo cual Me parece espectacular El que se pueda cancelar Porque eso puedes Pues si te arrepientes O quieres hacer un fake O lo que sea Y no se da cuenta la gente Haces así Pum Te suena allí Cancelas el último instante Y continúas por aquí Bien 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 Vale Perfecto Y aquí No me da Si aquí si Vale pues ya estaría visto Vamos a leer Que es lo que nos ponen Y Zara Paranoia Se equipa en lugar De usar un sistema De lanzamiento rápido Y ha mejorado El registro de impacto ¿Ves? Eres más rápido Como os había dicho Especialmente En distancias cortas Hemos modificado El sistema de lanzamiento Para recomponer Aquellos que utilicen Paranoia de forma Proactiva En lugar de reactiva Como se solía hacer Hasta ahora Los enemigos recibían Un aviso Cuando se dispare El proyectil En lugar de verlo Solo si ya está En su trayectoria Esto debería hacer Que resulte más sencillo Acertar la habilidad Bueno ya sabéis Que cuando Se iba a lanzar Te salía unas Como una especie De ondillas Alrededor y demás Que decías Ojo que viene Te apartabas Y nunca te daba Si estabas un poco atento No te daba Ahora va a ser Un poco más rápido Con lo cual Al parecer Va a ser un poquito más Activo El hecho de hacerlo Con velo tenebroso Ahora Omen Pasa a la realidad Alternativa Que es lo que hemos Estado viendo En la que puedes ver A través de las paredes Para desplegar Su pantalla de humo Pulsar la tecla De recarga alterna Entre este modo Y el modo De apuntado normal Ok Bueno Y básicamente No hace falta Que lo lea más ¿No? Porque Simplemente Bueno reduce El modo secundario Aplicar Vale Si yo creo que esto Bueno simplemente Hay que irse a hacer Una pausa y leerlo Pero básicamente Es lo que hemos visto ¿No? Yo creo que una imagen Vale más que mil palabras ¿No? Como aquí que dicen Ok Bien Perfecto Visualización de sonido Atenuado Ta 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 Hemos incluido Bueno y aquí ya son cambios Que pues bueno Pequeños cambios que hacen Hemos incluido más sonidos Emitidos por los agentes En las categorías de sonidos Que muestran el alcance Del audio en el minimapa Con un círculo blanco Esto es lo que teníamos ya Para el tema de los pasos Esto incluye los sonidos De las habilidades Las recargas Las interacciones Con la spike Y más ¿Que por qué? Porque queremos Ofrecer a los jugadores Una forma de entender Si los puede escuchar Y se puede hacerse Una idea Del alcance De los sonidos Es decir Que quieren dar Un pequeño plus A la gente Que es capaz De De oír ¿No? De oír Lo que está haciendo El enemigo en el mapa A mi personalmente A ver Esto es como todo No es que sea un buffo Para mi Que controlo bien El sonido Donde viene A que distancia Estaba más o menos Sino que Esto es un buffo Para todos Es decir El que controle un mínimo Modo del sonido Pues sabe por qué zona Puede venir Por qué zona puede estar Y demás Con lo cual Un cambio más Actualizaciones De mapas Bueno Aquí es lo que os digo Que habían cambiado El mapa de Split Bueno Dice Asten Es un mapa Ubicado en Italia Que es el nuevo mapa Que se estaba hablando Con una zona central Grande y abierta En ambos equipos Que podrán Tener que pelear Mid Es el campo perfecto Para probar Diversas aplicaciones De las habilidades Controlar la zona Pone a disposición Dos atacantes Rus adicionales Hacia ambos Ubicaciones de Spike Es decir Te están diciendo Que en Asten El nuevo mapa Si controlas el medio Tienes todas las de ganar Asten es el mapa Nuevo de lanzamiento Por lo que tendrás Más posibilidades De aparecer en rotación De aparejamientos Durante unos días Para que tengáis Más oportunidades De probarlo Es decir Que si antes Te salía Haven 300 millones de veces Pues ahora rotarán Un poquito Con el nuevo mapa De Asten Bien Vamos a Split Lo que os decía Del muro Aquí tiene dos imágenes En pequeño Que ahora os lo pondré En grande Dice Nos parecía que los defensores Lo tenían demasiado fácil A la hora de bloquear La entrada principal De Mid Durante gran parte De la ronda La nueva distribución Pretende solucionar Este problema Los cambios Hacen que esta zona Sea mucho más abierta Y ofrecen otro cambio De recurrir Cuando es necesario Esquivar habilidades En las escaleras Además Esta versión Proporcionaba A los atacantes Unos cuantos ángulos Diferentes Desde los que Asediar B, torre Y conducto Vale Pues vamos a ver La imagen en grande Bueno Esta es la actual O sea la actual La que hemos visto En la beta Vale El mapa de Split Estamos en medio Tenemos la entrada Hacia la ventana de B A la derecha Y detrás nuestro Una pequeña puertecita Hacia Tilerinas ¿No? Hacia las cuerdecillas Y bueno Básicamente Tenían este pasillo Este chillo Para poder Pasar Y básicamente Había dos puntos clave En los que Podías apuntar Para según apareciese Vamos a ver La siguiente imagen Bueno y aquí tenéis La Y aquí tenéis La siguiente imagen Que como veis El muro de la izquierda Se ha ido Ha cambiado Ya no está el muro De la izquierda Ya se ve todo Mucho más abierto Y en su lugar Nos han puesto Una caja pequeña ¿Vale? Esto evidentemente Da muchas más posibilidades A los atacantes Y a los defensores Pues se lo complica Un poco más ¿No? Pero que igualmente Pues sigue siendo Una zona de conflicto En la cual Bueno pues muchos Lucharéis por ello Bien Bien sigamos con los cambios Haven Bind Splint Ascent Nuevo A ver Nuestro nuevo sistema Para prevenir el abuso De errores Ahora abarca todos los mapas Por lo que ya no encontraréis Con jugadores Que consiguen escapar Del espacio del juego Es decir Que han acotado bien Todo el recinto del mapa Para que nadie se pueda ir ¿No? Y bueno Esto ya son Bueno Hemos conseguido Trabajando la colisión De niveles Para que el espacio Del juego Resulte más uniforme Básicamente Optimizan los mapas ¿Vale? Y bueno Actualización del modo competitivo El modo competitivo No estará disponible Durante el lanzamiento Al igual que Durante el inicio De la beta cerrada Eh Ya pero esto es lo que hemos visto ¿No? A mí dame información nueva Queremos asegurarnos De que el servicio Es estable De activar La cola competitiva Además Nos parece Una buena forma De ofrecer A los nuevos jugadores Un periodo similar A los jugadores De la beta Vale Es decir Que el modo competitivo No lo van a meter todavía Van a esperar un poco Para que toda la gente nueva Que esté probando Pues simplemente Se habitúe un poco al juego Bueno Está bien Vale Lo ideal sería Que lo habilitaran ya Pero bueno Y nos diesen las 20 partidas ¿No? Es decir Yo creo que lo ideal sería Que diesen las 20 partidas Que nos dieron a nosotros En la beta cerrada En plan Juegos 20 partidas Y a partir de las 20 partidas Se desbloquea Sería el mismo periodo inicial Para todos Así que bueno Pues ya está Sinceramente Ahí lo tienes Actualizaciones de rendimiento Mejora de calidad Pues ya sabéis No nos vamos a meter aquí En muchas más historias Esto ya miréis la nota del patch Si queréis vosotros Tranquilamente Lo leéis Y yo creo que hasta aquí Lo que viene a ser La nueva variedad Todo lo nuevo De la versión 1.0 Y así que Ahora le doy otro Viendo lo que viene a ser El pase de batalla El pase tranquilamente Viendolo a ver Que nos da Que nos ofrece Que nos trae Este pase de cacería Cuanto cuesta Y toda esa información Pero eso lo veremos En el siguiente vídeo Adiós Chao